¿Cómo andas, Abus? Hola, Mati, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, agradecerte primero que nada por tu tiempo y gracias por compartir tu experiencia. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la actualidad un poco. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás en lo futbolístico? ¿Cómo está el club? Bien, en lo general me siento muy bien, muy contento. Bueno, peleando, peleando un lugar. Para jugar. Pero nada, en general muy bien. Bueno, bien. ¿Y la actualidad del equipo cómo viene? ¿Cómo están en la tabla? ¿Cómo están los partidos? Vamos segundos. Ahora perdimos dos fechas al hilo, pero las primeras cinco fechas ganamos y eso nos dio un plus de confianza. Nos dio esa confianza del grupo que se necesita para los entrenamientos y la semana. Bueno, bien. Van bastante bien en el torneo. Sé que llegaste hace poco, italiano. ¿Cuándo llegaste? Llegué este año, este año. Sí, bueno. Llegaste dentro de todo hace poco. ¿Cómo te trató el grupo? ¿Cómo te acoplaste? Si fue fácil, fue difícil. Contanos un poco. Bueno, como siempre, cuando llega un jugador más a una reserva, a esta edad es un poco complicado. Se torna ya más un grupo que estaba armado, pero bueno, en general los pibes son buenos jugadores, son buenas personas por sobre todo y eso es lo que destaco a ellos. Buenísimo, sí, buenísimo. Por eso también los resultados que se están dando. Bueno, contanos un poco tus inicios en el fútbol, cómo fuiste desarrollándote como futbolista, cómo llegaste a lo que sos, tus primeros pasos, cómo fueron, más o menos. Bueno, yo soy de Monterrande, arranqué a los cinco años en un club de barrio, acá en los Toritos Azules, y a los ocho años, que es Papi Fútbol, y a los ocho años arranqué en Lanús, ya en Fútbol 11. De ahí estuve hasta pre-novena, y de novena a quinta división estuve en Temperley, donde, bueno, tuve la suerte de tener varios partidos en reserva y también metí dos amistosos con Primera, que bueno, es una experiencia muy linda y única, ¿no? Bueno, llegaste ya con Rosa el club, con Rosa de Primera. Me decías que jugaste en Babi, y a los ocho años empezaste en Lanca Chauce. ¿Qué empezaste jugando? ¿Siempre jugaste de lo mismo, más o menos? Sí, siempre me desempeñé de lateral derecho, o lateral por ambas bandas, no tengo problema con eso, así que bueno. Bueno, de lateral derecho. ¿Cómo te consideras? ¿Un buen lateral derecho? ¿Sos de pasar mucho? ¿Siempre te quedás atrás? ¿Cómo, más o menos? No, en general me considero un lateral de vuelta, me gusta mucho pasar al ataque, que como decís, a pesar de ser lateral me gusta tener la pelota, a veces me cagan a pedo por tener la demás, pero bueno, es también mi juego, me gusta mucho presionar, también, bueno, como el contacto físico, como prioridad, también en la marca, así que para mí es fundamental eso. Bueno, bastante completo. Volviendo a lo anterior, a tus inicios, me imagino que tuviste el apoyo de tu familia, contás un poco quién eran las personas que más te apoyaban, quiénes te acompañaron en todo el proceso de futbolista. Sí, tuve la suerte de tener el apoyo de la familia siempre, siempre que había un mal momento, ellos estaban conmigo, bueno, los buenos momentos celebrábamos, pero gracias a Dios tuve el apoyo de todos. Ah, buenísimo. ¿Y eran de irte a ver jugar cuando eras chico, así? Te acompañaban a todos lados, ¿no? Sí, me llevaban, sí, mi abuela me llevaba mucho, mis viejos siempre estuvieron ahí para verme, bueno, también son parte de lo que soy hoy, ¿no? Bueno, eso es importantísimo, sí, es lo que te hace también un poco el sport, que sos, este, bueno, en esta trayectoria que me estabas contando, de Papi Fútbol, de Once, además de haber llegado, primera, ¿cuáles son los mejores momentos que vos viviste, tus experiencias, tus logros, o lo que me quieras contar, que vos decís, y esto fue bastante importante, y me marcó? Y, bueno, como también pasé de, no tener ropa para ir a entrenar, en el sentido que yo tengo que llevar mi ropa, todo, bueno, como te había dicho, en Denverley, llegar a, a primera, que te den el cajoncito con tu nombre, que te den tu ropita, que te preparen los botines, eso, una comodidad aparte, que bueno, te hace sentir bien, te hace sentir cómodo, que, es muy lindo, ¿no? Es lo más lindo que tiene el fútbol. Sí, son esos detalles que, que te hacen sentir bien, te hacen sentir un jugador, este, y está bueno. Este, bueno, me contabas, que jugaste, en Denverley, ¿hasta qué edad jugaste en Denverley? Hasta los, 17 años. ¿Y, con cuántos años llegaste acá, italiano? Con 20. Ah, joven, tenés 20 años, entonces, este, bien. Vamos, a, a preguntarte, ¿cuáles son los valores que te dejó el fútbol? Vos empezaste, de chico a jugar, muy de chico, creo que como la mayoría de los chicos que, que juegan al fútbol y están en, en tu nivel, este, ¿qué es lo, lo que te dejó el fútbol? ¿Qué valores, eh, incorporaste y, y son los más importantes para vos? Y los valores, bueno, que te enseña el fútbol, principalmente son, el integrar, varias, clases sociales, ¿no? Como podés tener, al pibe que viene abajo, como el pibe que, tiene, bueno, que está cómodo, eh, empezar a tomar, parte de ambos mundos, bueno, yo creo que igual, los valores siempre vienen de casa, eh, la humildad, el respeto que se tiene que tener por el, por el otro, y, el respeto que se tiene que tener el, el grupo en general para, para tener buena acción después adentro de la cancha, ¿no? Bueno, son valores también que, que no solo hacen a un jugador, sino también a ser una persona, eh, y eso está muy bueno también porque, no sos futbolista solo dentro del campo, también sos fuera del campo, este, y otra cosa que te quería preguntar, eh, ¿qué, qué sacrificios hiciste, viste, todos, todos tenemos un, un sacrificio, todos dejamos cosas de lado, para llegar a lo que queremos ser, me imagino que, en tu caso, tuviste sacrificios, contanos. Sí, sí, totalmente, totalmente, eh, sacrificios siempre, si uno quiere algo, el sacrificio, eh, tiene que estar, pero bueno, más allá de, que sea, bueno, dejar de ir a fiestas, lo normal, viste, pero, si uno tiene claro el objetivo, que mi objetivo era, llegar a ser jugador de primera, eh, lo dejás sin problema, lo dejás sin, sin dudarlo, porque bueno, es lo que hay que hacer para, para llegar donde querés estar, ¿no? Bueno, está bueno que, que te centres tanto, así en, en tu objetivo, y me gusta mucho, este, bueno, y lo que es lo que más te gusta de ser futbolista, porque no es todo malo, no es todo sacrificio, siempre tiene su lado, obviamente tiene su lado bueno, ¿qué es lo que más te gusta de ser futbolista? Y por lo general, siempre de chico, a mí me gustó, eh, mucho el entrenamiento, me gustó mucho, eh, el simple hecho de ir a entrenar, eh, para mí es lo que amo hacer, siempre de chico, así que, es lo principal. Bueno, estás viviendo de lo que te gusta, ¿no? Y además de esto, de fútbol, de ya, tenerlo como objeto principal en tu vida, además de eso, ¿haces algo, trabajás? Sí, bueno, yo antes, antes de firmar contrato, eh, me dedicaba a los entrenamientos personalizados, soy personal trainer, hasta el día de hoy, y también tengo mi línea de suplementos, que bueno, arranqué con muchos sacrificios, siempre desde cero, pero bueno, eh, como te dije, también en la vida, hay que hacer esos sacrificios, para bueno, hoy en día tengo mi negocio, de proteínas y demás. Bueno, una vida llena de deportes, la tuya, este, vos, en tu familia alguien también, hacía deportes, o estaba, este, más o menos, relacionado con el mundo del deporte? Eh, sí, con el mundo del deporte, mi viejo, también era profe, que me enseñó, eh, prácticamente todo lo que sé, antes de que yo, estudie, bueno, todo lo que se trata de los entrenamientos, él ya me había enseñado prácticamente todo, eh, y nada, el fútbol, en cuanto al fútbol, soy el primero, ¿no? Bueno, sí, está bueno, muy bueno, también tuviste ese plus de tu papá, de estar siempre metido en el deporte, este, vos sentís que, que te dio, no una tipo ventaja, pero, te dio un plus, te dio un gusto más al entrenar, que hay gente que capaz tiene el talento, y no lleva, porque no le gusta entrenar, vos sentís que, el gusto ese que dio tu papá al entrenar, eso, eso que hacés vos, eh, además del fútbol, que es, que es también, al deporte, te da un tipo de plus a la hora de jugar. Sí, obviamente, obviamente, como bien dijiste vos, eh, acá en Argentina, el talento es innato, nace un jugador, eh, bueno por minuto, pero, solamente jugar bien no alcanza, hay que, hay que entrenar, y bueno, como te, todavía, y te vengo nombrando, el entrenamiento invisible es fundamental, el alimentarse bien, bueno, cuidarse, en todo sentido, es fundamental, y en el, a la hora de estar en el campo de juego, uno se siente, se siente fuerte, te da confianza sentirte así, así que, sí es un plus. Claro, son cosas que se terminan reflejando, dentro del campo, y bueno, hablando de la cancha, ¿no? De lo que haces adentro del campo, ¿vos cuál sentís que son los aspectos, este, técnicos que, que más te destacan, que más destacan de vos, que mejor haces? Y a mí, lo que más me destaca, creo yo, es, eh, la presión, la actitud de siempre ir para adelante, eh, porque el fútbol, al fin y al cabo, es actitud, viste, una actitud positiva, ya sea en la derrota, o en la victoria, es fundamental. Claro, bueno, sí, así como tenés también virtuos, me imagino que tenés algún defecto, o alguna cuestión que te cuesta más, este, ¿cuál es, cuál es lo, lo, lo que más te cuesta, y lo que querés mejorar vos, a futuro? Y a mí me gustaría mejorar un poquito, llegar un poco más al gol, eh, a las terminaciones de las jugadas, eh, como me habías preguntado algún referente, Blondel, a mí me gusta mucho de Tigre, que es un lateral goleador, que ya tiene como cinco goles en el torneo, y juega en la misma posición que yo, entonces, es un referente, y es algo que quiero llegar, claro, ahora, eh, la posición lateral se está volviendo fundamental en el fútbol, y, y también los, los, los lateral están llegando mucho al gol, ojalá tengamos a hacer varios goles, este, bueno, hablante, hablaste de Blondel como un referente, además de Blondel, en el mundo del suelte, es algún otro referente de tu posición, en mi posición siempre de chico me gustó mucho el Pupi Zanetti, eh, y en la actualidad Milton Casco, Milton Casco de River, que, siendo diestro, está jugando de lateral izquierdo, y lo hace con total naturalidad, y parece, parece que es urda, ¿no? Claro, claro, lo hace parecer fácil, este, me hablaste del Pupi Zanetti, eh, ¿te sentís identificado con tu forma de juego, o similar a él, o cada vez te querés parecer más a él, o, o sos totalmente distinto a él? No, la verdad que siempre me guié por él, me gustaba mucho, eh, que cuando arrancaba por adelante, no lo paraba nadie, eso es lo que destacaba de él, era una cosa impresionante, así que eso es lo, lo que trato de imitarlo, ¿no? Claro, está bueno, aparte el Pupi tenía algo que también era, eh, muy, 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 se sacrificaba mucho en el entrenamiento, y algo que, por lo que me contaste, también lo tenés vos, ¿no? Sí, sí, para mí la disciplina en este deporte es fundamental, es lo que, bueno, a la larga te va a hacer la diferencia, de que si estás o no, como te dije, es fundamental la disciplina. claro, no es solo el talento, este, bueno, ya cerrando, le quería hacer una pregunta, ¿cuáles son tus planes a futuro, ya sea a corto plazo, a largo, y tu meta, tu objetivo? Eh, bueno, a corto plazo, si Dios quiere, el debut, y, y bueno, a largo plazo, poder extender una carrera futbolística, en la que, bueno, pueda ayudar a mi familia, pueda ayudar a mis seres queridos, pero bueno, como te digo, siempre desde el lado de, de la humildad, del sacrificio, y como te dije, el trabajo duro, ¿no? Bueno, sabés que sos un tipo que, que labura, que, que siempre le da para adelante, y, y le gusta, le gusta lo que haces, se nota que te gusta lo que haces, entonces, te quiero desear las mejores y las suertes en lo que haces, y que llegues a tus metas, y te podamos ver pronto, eh, jugando en, ya sea en Primera Argentina, o en Europa, en donde sea, que cumplas tus metas. La verdad, muchas gracias por la entrevista, te dejo para que mandes saludos, o lo que quieras. Dale, Mati, muchas gracias a vos, bueno, por la entrevista, por el espacio, eh, déjame mandarle un saludito a mi familia, a mis amigos, a los pibes de italiano, que me dijeron que, que mandes saluditos acá, y, y nada, de nuevo te agradezco, te deseo éxitos a vos también, y nada, te mando un abrazo grande. Dale, muchas gracias, y bueno, un saludo a, a todos, este, bueno, nos estamos viendo, mucha suerte. Chau.